¡Ah, estuvo en nuestra casa! Spoileando nuestra casa, el pendejal, ¿no? No digas, mamá, Mary Jane, ¿qué son estas chingaderas? ¿Qué es esta pincha cagada? No, no, mira, mira tú, esta es una pincha escorosidad. Mira, Silver, con mi novia no te metas, Silver. Te aviso, hijo de puta, porque voy hasta tu casa, te arrastro y te mato, pendejo, ¿eh? Yo solo te digo, ¿eh? Y en mi casa no le dices mierda, pendejo, ¿eh? Te digo nomás, porque voy a tu casa y te la quemo, ¿eh, pendejo de mierda? Y fue un accidente, porque a lo mejor yo quemo los árboles cerca de tu casa y se te va a quemar tu pinche casa, ¿eh? Yo solo te digo. Tu mana, es increíble que puedas vivir aquí. A eso vine, a vivirme con la puta calle, porque me hubiera quedado allí en la pinche casa. Pues no tiene casa, pues que se queda ahí, sin casa. Y cuando tengo una casa chiquita, se la voy a quemar, el pendejo. O le voy a hacer un... le voy a plantar minas debajo de su casa. O sea, verás tú como ese pase de la raya ahí con Nicol o con Andy o con mi casa, se la va a llevar, ¿eh? Porque mi casa y mis integrantes de mi casa... No, ¿eh? Cuidado. No, mira. ¿Qué? No, cuidado, ¿eh? Bueno, ya te aviso. Tenemos otra casa aprovisionada. Respira, Marín. ¡Eh, vino! No, no, aparta lo tuyo. O sea, yo soy el invitado. Pero bueno. Se quiere quedar a vivir con nosotros, ¿es serio? Ay, gracias. ¿Y tú qué te dedicas? Yo cocino. Pues soy mujer, ¿sabes? Es a Nicol. Es a Nicol, ¿quién? Verga. Oh, no, ¿cómo crees? Puedes hacer muchas cosas, amiga. Puedes ser arquitecta. Puedes ser ingeniera. Pero Nicol se le da bien cocinar. Si te pegue la gana. Deja que me haga mis sándwiches. Soy arquitecta. Me gusta construir. Es a Nicol. A ver. Bueno, no tengo nada, güey. Voy a comer. ¿Qué es esto, güey? Para el J, la J es... ¿Dónde estoy? Ah, es acá. ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! No tiene ni comida ni nada. Hola. ¿Estás bien? Me ha salvado la... Ah, espérate, espérate. Me ha salvado la vida. Increí... Oh, increíble comida para este indígena. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la que me acaba de salvar? Eh, Nicol. ¡Nicol! Yo, eh... No recuerdo. No recuerdo nada. ¿No te acuerdas? ¿No? No recuerdo de nada, señorita. Estás desnudo. Oh, no, no. No, es... Eh... Rolea, vayan a decirle. No, no te quiero hablar de esto. Oh, gracias, gracias. Oh, no, no te preocupes. No te preocupes. Oye... ¿Ya la vas a espantar? Ya mejor. ¿Esa es tu casa? ¿Me puedo acercar? No, no. Estoy en la tienda. ¿Es una tienda? ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Estoy esperando para comprar unas cosas. Ya se escucha el niño. No fuga. Ya se escucha el niño. Aquí no se va. ¿Y aquí qué compras o qué? No, cha, ya, ya, ya. Reflat. Oh, o sea, aquí no pican. Aquí ustedes compran. Reflat. Sí, sí. Sí, pero no quiere ser papá por lo que veo. Ok, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me das un dólar? Oye, oye, oye. Tampoco soy tan ofrecido. Entonces, se lo regreso a usted, señorita. Sí, te está mostrando. Sí, y qué se supone que tenemos que hacer. Yo, la verdad, no sé nada. No, pues, ahorita va a haber un concurso de casas. ¡Eh! Pues, no, pero me junto con más gente de Latam, Sander. Es muy Godman. Me reí mucho con su rol ayer. No, está bueno el rol de Silver. Me gusta. Mira, ¿qué tal si te ayudo y me das el 20% de lo que ganas en esta casa? ¿Perdona? Dale. ¿Me parece? Eso fue muy fácil. Hola. ¡Hola!